Noticias de la Alerta Noticias de la Alerta Para hablar sobre este tema Dos invitados Presento a quien me acompaña en el estudio Santiago Ángel Periodista en la mesa de la FM Radio Director digital de Noticias RCL Santiago, gusto tenerte en el programa Gracias por acompañarme Muchas gracias, para mí es el placer Es un honor acompañarte con todos tus televidentes Caramba, Santiago A ver, ¿por qué a los presidentes Les da por querer ser jefes de información? Pues ese es un riesgo Que bien ha hecho la FLIP en alertar Hasta ahora lo que hemos visto Del presidente Gustavo Petro es que Como todo en su gobierno es simbólico Es un presidente que tiene muchísima Carga simbólica y ha decidido Emprender esta retórica De enfrentamiento contra los medios de comunicación Como lo ha hecho también con las instituciones Y lo que preocupa Es cuándo va a pasar De la forma al fondo Porque todo lo que dice sobre los medios de comunicación Es de forma Él se enfrenta de forma En redes sociales a los medios Se enfrenta de forma a la fiscalía En sus redes sociales Se enfrenta de forma A los partidos políticos que no lo acompañan Pero también es cierto que de fondo Pues ha mantenido el caos institucional Y de fondo ha garantizado La libertad y la independencia de los medios Bueno, tengo guardado Algo que decía el presidente Petro Cuando ganó la segunda vuelta en Colombia En relación a los medios de comunicación Y luego cuando se pronunció Garantizando la libertad de prensa Porque hay que guardarlo Hay que tenerlo allí Si bien, como tú señalas De fondo Todavía vamos por el cauce democrático Hay algo que no se puede descartar Ni descuidar Que es la erosión Que estos tipos de pronunciamientos Van produciendo en la opinión pública Afecta al presidente Petro Es decir Este tipo de mensajes tiene un público Este tipo de mensajes Va dirigido hacia un público en particular Que comienza a culpar A los medios de comunicación De las cosas que no le salen bien Al presidente Petro No se aprueban las reformas ¿De quién es la culpa? De los medios de comunicación Que hacen una campaña constante Para que esto no suceda Por lo menos no suceda Como el gobierno lo plantea Sí, lo primero es que La tradición de los medios masivos De comunicación en Colombia Es institucional Aún los medios Que se han especializado O que han enfocado Sus esfuerzos informativos En el contrapoder Los medios son institucionales Defienden las instituciones en Colombia Esto no es una conspiración Contra el presidente Ni mucho menos Pero sí es cierto que el presidente Está pasando por un muy mal momento Lo dicen las últimas tres encuestas Invamer, Datex, Cogat 3 Tiene el índice más bajo De aprobación en su gobierno A la gente, por ejemplo No le gusta su retórica De enfrentamiento Y de controversia Permanentemente desde el balconazo Y lo que está haciendo El presidente es Todos los días Desde su cuenta de Twitter Tal como lo hacía Donald Trump En la forma Exactamente igual Enfrentarse a los medios de comunicación Y acusarlos De que bajo sus parámetros Están diciendo cosas Que no son veraces para él Ahora, ¿quién define Que es veraz o que no? Pues el presidente de la República Por supuesto que no lo puede hacer Claro, pero al presidente Le gusta interpretar Es decir Él interpreta Que eso no es así El presidente Interpreta Que esa no es la manera De titular El presidente Interpreta Que esa no es La manera De explicar Una información Y Del dicho al hecho Hay un trecho No sabemos Cuán largo O cuán corto Puede ser Pero Pareciera que El presidente Va aumentando Su beligerancia En su cuenta de Twitter No, sin duda Y todo esto Hay que leerlo Entre líneas Porque Esto pasa al mismo tiempo Que hay Una senadora Del pacto histórico Que es la senadora Piedad Córdoba Que ha dicho Públicamente Y que ha llamado Al Congreso de la República Un debate Sobre la ley de medios Que ha tratado De llevar La conversación Sobre qué deberían O no hacer Correctamente Según lo que ella Considera Que es El deber informativo Al Congreso de la República Y eso es peligroso Porque evidentemente En la región Tenemos muchos Casos y experiencias De gobiernos Que han tenido Una tendencia A ser proclives Hacia el autoritarismo Con los medios Y de verdad Esperamos que esto No ocurra con este presidente Claro Y además Piedad Córdoba La senadora Piedad Córdoba Tuvo un gran maestro Lo admiro muchísimo Ella Que fue Hugo Chávez Frías Y justo en esta parte Del programa Quiero saludar También A nuestra invitada Laura Herrera Ella es consultora En comunicación política Y analista política Laura Bienvenida Gracias por estar Con nosotros La tarde de hoy Y Daniel Muchas gracias Un saludo a usted A los televidentes Y a Santiago A ver Laura Decía usted Que esto está Estudiado Dentro de algo Que se denomina La tradición Crítica A los medios De comunicación Y que el presidente Petro No es el primero Que lo hace No, así es Desde que nació El periodismo Hay críticas Al periodismo La tradición Crítica A los medios De comunicación No es algo nuevo Lo cierto Es que la tendencia Si es marcada En Latinoamérica Que sean los gobiernos De izquierda Quienes más Recaigan En esta tradición Crítica Al sistema De medios De comunicación Esto es como Un molde Como una plantilla Y todos acuden A los mismos Argumentos Antiperiodistas Para apelar A defender Su gestión Lo que sucede Es que tan pronto Los líderes Sienten una ruptura Entre sus posiciones O sus gestiones Y el enfoque Noticioso Que están dando Los medios De comunicación Ahí nace El argumento Antiperiodista Estos son Los mismos Argumentos Casi siempre Y ellos siempre Van a apelar Y a recaer En ellos ¿Qué ha ocurrido En otros países Que sé que usted Lo tiene como Claro y medido? Bueno Depende O sea Como decía Santiago El problema De esto Además de la Estigmatización Además de la Incitación a la Violencia Porque hoy Estamos viendo Que cuando se Hacen manifestaciones Hay violencia Física En contra De los establecimientos Donde están Los medios De incomunicación Es que después De esto Avancen En medidas Que terminen Siendo Por ejemplo Una de ellas Puede ser Fortalecer El sistema El sistema De medios Públicos Que termina Convertido En células Propagandísticas Ya Santiago Lo decía Cuando hablaba De esta ley De medios Que se va a empezar A discutir Hacia allá vamos De hecho Cuando el presidente Petro Era alcalde Y en su momento Polman Morris En Canal Capital Siempre defendió A Canal La Capital Mientras que se dirigía A los otros medios Como los medios Privados Y de otro lado Es la posibilidad De que exista Un régimen Sancionatorio En contra De los medios De comunicación Como pasó Por ejemplo En Argentina Cuando Cristina Engancha a pelea Con el grupo Clarín Y terminan Con la cancelación De la licencia De Fivertel O en Venezuela Que fueron un poco Más allá Con persecuciones Administrativas Con persecuciones Judiciales Y terminan Con el cierre De Globo Unción O también Si uno va a ver El caso Con Rafael Correa El problema De esto Es que se encuentren Con un respaldo Como ya lo decían Le hablan A un nicho Que le va calando Un discurso Que va además Haciendo ya expresiones De manifestaciones De violencia física Pero que adicionalmente Le compren un discurso Hasta llegar A un régimen Sancionatorio Donde vamos a llegar A la censura De los medios De comunicación Fíjese Yo recuerdo Antes de salir De Venezuela Una de las últimas Marchas En la que pude estar Y cubrir Lo recuerdo Claramente Fue en una marcha Bueno Estuve en muchas Recordé en este momento También la marcha Por el cierre De Radio Caracas Televisión Un canal insignia Después de 50 años Recuerdo perfectamente El momento En que se fue la señal Porque fue algo Impactante Para nosotros Para todo El que estaba allí Podía ser testigo Y esta que menciono Fue cuando cerraron 30, 32 Estaciones de radio Se dice rápido Muy rápido Pero esa Ha sido La historia Por ejemplo Del acoso A los medios De comunicación En Venezuela Y como empezó Exactamente igual Cuando a Hugo Chávez Le molestaba Un titular Cuando enseñaba Los diarios Y decía Este no tendría Que ser el titular Si no tendría Que ser abordado De esta manera O de esta otra Terminamos también En lo que se llamó La ley Mordaza Santiago ¿Usted cree Que en Colombia Podemos llegar a eso? Pues yo espero Con todas las esperanzas De que eso no ocurra Y creo que el presidente Gustavo Petro Que además se ha caracterizado Por salir al mundo En todos sus viajes A dar discursos Apelando a la democracia Y a la democracia liberal Va a garantizar La independencia Y la libertad De la prensa Yo espero Que esto solamente Sea un tema De su discurso Y de su retórica Estamos frente A un presidente Que se ha caracterizado Durante toda su trayectoria Política Por ser vehemente En sus discursos Por ser vehemente Beligerante En sus discursos Pero yo creo Que pues esperando De buena fe Con toda la esperanza De que esto Simplemente se trata De retórica Y de que él va a garantizar La libertad de expresión Y la libertad de prensa Laura Más de 850 trinos En contra del sistema De medios Desde que el presidente Petro Hoy presidente Petro Se posesionó Como alcalde Hasta que fue Electo presidente En la segunda vuelta Así sí Danía Encontramos Más de 850 trinos En contra del sistema De medios Que tiene una caracterización Muy específica Por ejemplo Apelar o señalar A los medios De ser el verdadero poder Y él actuar Como un salvador O un contrapoder Al respecto Hacer un llamado A los medios internacionales Como garante Esto lo estamos viendo En cualquier momento Señalar a los medios De que ocultan La información positiva Que se produce Desde la administración O desde En este momento Desde su gobierno O también señalar Entendiendo La concentración De poderes Que hay Perdón La concentración económica Que hay en los medios De comunicación En Latinoamérica Y en el mundo Pero señalar Obviamente Los intereses Que hay detrás de eso Esa es la caracterización Que tiene Petro Además de una conducta Específica Y es cuando sucede Algo en específico Con un medio Puede ensañarse Con él Días seguidos Hasta que no logra Estigmatizarlo Hasta que no logra El ataque masivo De sus seguidores Y esta ha sido La conducta reiterativa En los últimos 10 años Entonces estamos hablando De un ataque sistemático A la prensa Y yo no soy tan optimista Como es Santiago Ojalá El presidente Se lograra moderar Pero lo que va a suceder Es que si va a establecer Y va a fortalecer Un sistema de medios públicos Donde va a divulgar Su información Y donde va a ser Una pelea O una Digamos Una tensión Muchísimo más fuerte De consolidarse Santiago Por ejemplo Una red de medios públicos En Venezuela Se hizo Los medios alternativos Los llamaban Luego los medios De la comunidad Hoy en día Prácticamente no existen No existe Yo creo que Ni una cuarta parte Se desgastaron Por sí mismos Pero Empiezan a otorgar Licencias De radio En el espectro A lo largo y ancho De la geografía Colombia es Por ejemplo Un país De mucha tradición De radio En Colombia La radio Es un medio Potente Fuerte Influyente Las mañanas En Colombia Circulan A través De la radio Preponderantemente La pregunta La pregunta Es ¿Hay público Para otros medios Para Porque Creo que el presidente Petro Y ya eso es una apreciación Mía Tiene una Desventaja En esto Quizás ha caído Más rápido De lo que él pensó Que podía Y para hacer Todo esto Hay que tener Un gran arrastre Cuando Chávez Lo empezó a hacer Todavía Lo hizo muy rápido Y contaba con la euforia Y muchos seguidores ¿Podría Petro Implementar Por supuesto Pero ¿Tener acogida Con este tipo De medidas? Pues yo No sé Si pudiese Tener acogida O no Pero sí creo Como Laura Que él definitivamente Va a querer apelar Al sistema De medios públicos Porque está viendo Las cifras De desaprobación Y muy temprano En su gobierno Eso es algo Que podría frenarlo De cara A sus reformas Estructurales En la primera Reforma estructural Ha tenido Unos limitantes Que nadie Desesperaba En el Congreso De la República De parte de los partidos Que formaron coalición Con él Y faltan todavía Más de 20 proyectos Que son clave Para la agenda De transformaciones Del gobierno Y ahí sí creo Que sería un error Fundamental Porque si por algo Se ha caracterizado El sistema de medios Públicos en Colombia RTBC Es primero Porque es un sistema De medios Que hace pedagogía Sobre los proyectos De política pública Del gobierno En las regiones Y sobre todo Que llega A las poblaciones Más alejadas Pero sin Una marcada agenda De ideología política Para tratar De cambiar La opinión De la audiencia Yo creo Que seguramente Va a caer En ese riesgo Porque además Ya lo vimos En el experimento De Canal Capital En Bogotá Y ese creo Que sería Un grave error Para el presidente Sería un grave error Pero según usted Laura Hacia allá va Derecho Hacia allá va Y si bien es cierto Que el sistema De medios públicos Sí necesita Una reestructuración Bastantes esfuerzos Se han hecho En inyectarle Recursos públicos Al sistema Y esto No es aún Sostenible Más sin embargo Lo que no puede ser Es que se convierta En un medio Que sea El vocero Y que esté al servicio De una ideología Fíjese Santiago Ángel Por ejemplo Lo sigo Lo escucho En las mañanas Lo sigo En su cuenta De Twitter Y es un periodista Joven Brillante Inteligente Y Santiago Suele además Reconocer las cosas Que se hacen bien Y criticar Duramente Lo que él cree Que no está bien Y aquí hay una Diferencia importante Si usted hace una crítica Que al presidente No le gusta Le da palo duro Pero a que no hace Lo mismo Cuando están De acuerdo con él No Y lo primero Y Dania Muchas gracias Por su salario También soy su fan Y la veo Por las tardes Pero lo primero Ahí es que El presidente Tiene unas fuentes De información Que no parecen Las de un jefe De estado Y eso Tiene unos problemas De credibilidad Y rigurosidad Para informar Porque él tiene una cuenta Que es su cuenta Predilecta Para informar Y para comunicarse Con el país Que es Twitter De más de 6 millones De seguidores Entonces lo que Vemos haciendo Al presidente Es seleccionando Una información Que ratifica Sus sesgos Porque Publica Unos contenidos De unos periodistas A los que él Es cercano Y que tienen Muchas dudas De credibilidad Y en cambio Se la pasa cuestionando Todas las mañanas A los medios Tradicionales Que han tenido Método periodístico Consejos de redacciones En editores Todo el proceso Periodístico Con rigor Entonces Ahí hay un problema Muy importante Sobre cuáles son Las fuentes De información En las que el presidente Cree que hay veracidad Y que además Propagan sus cuentas Una pregunta Una pregunta para los dos Cerramos Les pido una respuesta Corta Laura ¿El futuro De los medios En Colombia O el futuro De la libertad De expresión O de prensa? Esto es una advertencia Yo creo que la libertad De prensa Está en juego Y yo creo que el futuro Está en manos De la ciudadanía Que sepa rodear A los medios De comunicación Y que entienda Que necesitamos De todas las voces Para la formación De la opinión pública Santiago Terry Weiss Decía y Dan En su última columna Del tiempo Que cada vez Que escuchamos Un concepto Y se repite Nos empieza a parecer Menos grave Como la constituyente Por ejemplo Algunas palabras Que empiezan a ser Repetitivas Y cada vez Empiezan a ser A su vez Menos graves Yo creo que La libertad de prensa Y la libertad Y la defensa De la libertad de expresión Tienen que ser Siempre trascendentales Para la consolidación De la democracia Y eso esperamos Del gobierno Sin libertad de expresión Sin libertad de prensa No hay democracia Tan simple como eso Laura Santiago Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Muchísimas gracias a ustedes